José José, Camilo Sesto, Edith González, Celso Piña y Christian Bach son algunas de las figuras que durante este 2019 invadieron de luto los escenarios con su muerte. Recordada por la sólida carrera que tuvo en las telenovelas mexicanas, Christian Bach falleció el 26 de febrero a los 59 años, víctima de una enfermedad que su familia prefirió no dar a conocer. El 1 de abril el escritor y músico de 63 años Armando Vegajil se suicidó luego de que una joven lo señalara como su acosador. El integrante de la banda Botellita de Jerez sufría de depresión y ante esta denuncia que se originó en el movimiento Me Too Músicos decidió quitarse la vida. Edith González puso de luto los escenarios con su inesperada partida el pasado 13 de junio luego de sostener una lucha contra el cáncer. Celso Piña, el rebelde del acordeón, murió a los 66 años en su querido Monterrey, Nuevo León, donde tras darse a conocer la noticia, centenares de seguidores se dieron cita el 21 de agosto para darle el último adiós con una gran fiesta en la que sonaron sus éxitos. Camilo Sesto, quien marcó en México toda una época con sus temas románticos como El amor de mi vida y Perdóname, falleció el 8 de septiembre en su natal España, luego de sufrir dos infartos. Pero sin duda, una de las muertes más lloradas por el público mexicano es la de José José, ocurrida el 28 de septiembre en la ciudad de Miami, Florida, y la cual desató una guerra entre sus hijos por los restos del intérprete de La nave del olvido. Los restos de El príncipe de la canción recibieron un homenaje en Estados Unidos y México y finalmente, después de varios desacuerdos entre la familia, las cenizas del cantante fueron divididas en dos partes para sepultar la mitad al lado de su madre en el Panteón Francés de la Ciudad de México.